¿Qué es el reciclaje de reciclaje? Lo que ustedes han venido haciendo este mes es tan importante para evitar justamente la contaminación. Lo aprendido es que los chicos le ponen superpilas, tienen una energía increíble, han recaudado gran cantidad de reciclaje, incluso en el aula han traído un recipiente para ir colocando las hojas, que al final desechan, pero ahora lo están reciclando. Y eso ha generado una conciencia en ellos bastante agradable, bastante trabajadora en cuanto a lo que ellos desarrollan diariamente. Bueno, creo que la mayoría de mis compañeros hemos aprendido a trabajar en equipo, puesto que todos juntos nos juntábamos y así reciclábamos más y podíamos entregarlo. Imagínense que en dos semanas han generado un impacto positivo tremendo de acopiar nueve toneladas que ya van a terminar contaminando el ambiente. Como estudiante de Innova School Faisanes, invito a demás estudiantes, tal y como yo, a poder reciclar en sus hogares, ya que de esta manera contribuimos al medio ambiente y vamos a poder ver los resultados en un futuro. ¡Suscríbete al canal!